Lo que han manifestado el día de ayer, incluso también han manifestado hace tres semanas atrás, es totalmente falso, toda vez que mi persona y juntamente con algunos miembros de la dirección regional que componemos como dirigentes del instrumento político de la Ciudad del Alto, habríamos pedido que se legalicen incluso los documentos en los predios de Asana. Es totalmente falso, es por eso que mi persona ha iniciado proceso penal contra el señor Franz Mita, quien es actualmente exdirector de Asana Regional Alto. Ni conozco todavía en qué lugares exactamente lo que es, lo que se han entrado los supuestos loteadores en este caso. Entonces, yo estoy para dar la cara, no tengo miedo, no sé si este señor corresponde estar apagada por la derecha, toda vez que, entonces hay gente que están prestándose, hay gente, hay mucha plata que está corriendo a la Ciudad del Alto y seguramente estas personas deben ser pagadas por la derecha, por la oposición.